¡Saltamos la grieta diversificando todas las voces! El Arranque, información en las mañanas de Radio Sónica Continuamos en la mañana del Arranque en Radio Sónica y a través de su estado FM 89.7 en Villa Carlos Paz vías de contacto vías de contacto, ya estamos con Damián Martínez Naya si nos querés mandar un mensaje para él, nos podés mandar un mensaje a través de Twitter arroba Radio Sónica, arroba Instagram, arroba Radio Sónica nuestro WhatsApp es 11-22-62-77-28 Damián, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme No, gracias a vos por venir, la verdad un gusto, un placer tenerte acá con nosotros Te comentamos, Damián es el presidente de Pro Diversidad En un ratito vamos a estar hablando más de lo que tiene que ver con su trabajo dentro de este organismo pero nos atenemos a la realidad y la actualidad y todo lo que viene pasando en Argentina y hace un ratito nada más hablábamos también con otra persona que nos comentaba la situación de las tarifas, del ahorro energético y todo aprovechamos que tenemos como una voz oficial dentro de Radio Sónica y te consultamos cómo venís viendo vos todo este proceso respecto a tarifas, ahorro energético, etc. Leía hoy, no me acuerdo si hoy o ayer, una nota de La Nación sobre el populismo y el avance del populismo nuevamente en la Argentina y creo que es un ejemplo perfecto del caso de las tarifas El peronismo razonable se vuelca detrás de una idea del kirchnerismo que ya la han aplicado, no ha servido, no se ha desfinanciado, ha empobrecido a la Argentina a todas las clases, las clases medias y bajas las clases altas obviamente nunca sienten el efecto de las tarifas nunca vas a repercutir, ni siquiera creo que las consienen demasiado Sí a nivel productivo, me parece que se ha puesto en agenda una cuestión populista de creer que poner un tope o fijar una tarifa es una salida cuando en realidad lo que no te están diciendo es que te van a aumentar los impuestos o van a desfinanciar el gasto de inversión social No hay otra alternativa, la plata de algún lado tiene que salir entonces se puso en agenda esto de creer que va a venir Dios y te va a poner un tope a las tarifas y automáticamente tus tarifas van a valer lo que valían hace un año pero no te dicen tampoco que estas tarifas hace un año no las plantean para las clases medias o bajas las plantean para toda la sociedad por lo cual volvemos a subsidiar a la gente de Puerto Madero volvemos a subsidiar a la gente de Barrio Norte volvemos a subsidiar a ellos mismos ellos que viven en Puerto Madero o en Barrio Norte seguramente van a recibir el subsidio de las tarifas que están buscando entonces me parece que mentirle a la gente ya es algo que quedó atrás en la Argentina entonces si no partimos de decirnos la verdad y entender que si no bajamos los gastos del Estado no vamos a ningún lado, estamos mal Se habla mucho, lógicamente, de lo que tiene que ver con la reducción del déficit fiscal algo importante que viene planteando el gobierno pero vos recién nos comentabas fuera del aire que estuviste por ejemplo en Santiago del Estero ¿Cómo ves vos, más allá de lo que tiene que ver con la cuestión macroeconómica el día a día del argentino? porque obviamente que se habla mucho de que no puede llegar a fin de mes de que no puede pagar las tarifas, negocios que han cerrado ahí creo que hay que, en esto de decirnos la verdad hay que entender de quién estamos hablando el argentino de clase media está haciendo un esfuerzo obviamente, está normalizando el costo de sus tarifas de su uso de servicios el argentino usa tanto la luz, el gas, el consumo energético muy por encima de la media no solo de la región, sino a nivel mundial estamos entre los primeros países de consumo energético no nos importa apagar la luz cuando nos vamos dejamos todo encendido, la radio, la tele en simultáneo esto no pasa yo tuve la suerte de viajar a Europa estuve en la casa de unos amigos y me fui a lavar los dientes y dejé la canilla corriendo y aparecieron mi amigo y otro chico que vivía ahí y me retaron directamente me dicen ¿qué estás haciendo? apaga eso porque es caro, es muy caro la energía es cara y cuesta producirla entonces creer que todo es gratis que todo viene de arriba y que nadie lo paga es mentira lo pagamos nosotros, ¿cómo? con una carga de impositiva altísima con la falta de producción los costos de traslado de materiales de insumos, de materias primas después nos quejamos porque las cosas están caras y obvio, si todo tiene un plus una carga de o retenciones o impuestos o IVA o como lo quieras llamar de cualquier color tasas municipales porque esto también ocurre vos tenés en Luján, por ejemplo hasta el cementerio se cobra dentro de las tarifas de servicios entonces el cementerio municipal está dentro de la tarifa de servicios tanto de luz como de gas entonces vos cuando vas a pagar porque si no, no tiene otra forma de cobrarlo porque no han mejorado sus auditorías porque no han mejorado la administración pública porque no han mejorado las obras entonces siempre estamos tapando baches no, tenés que parar la moto ver el todo y entender bueno, ¿qué necesitamos? necesitamos mejores accesos necesitamos mejores trenes mejores rutas mejores servicios menos impuestos ahora pongámoslo entonces a las tarifas ¿quién las va a pagar? nosotros no las va a pagar nadie no las va a pagar Cristina Fernández de Kirchner las tarifas las vamos a pagar nosotros todos los días ah, perdón pensé que tenías no quizás el sentimiento lo que no es sentimiento personal pero sí lo que habla mucha gente en la calle es que el gobierno está pagando un costo político muy alto por lo que está pasando ¿no? y a futuro parece que se van a seguir retocando las tarifas a pesar de lo que dijo Aranguren a pesar de lo que en su momento también dijo Carrió vos sentís que el gobierno está perdiendo crédito o por el contrario está en un camino nosotros estamos dispuestos a perder todo el crédito político que sea necesario para normalizar la Argentina nosotros no vinimos a administrar y hacer populismo con el Estado nosotros no vamos a emitir no vamos a regalar la plata tirar la manteca al techo y creer que es nuestra y que nosotros administramos recursos propios la plata es de todos los argentinos entonces decirle la verdad a todos los argentinos si tiene un costo estamos dispuestos a afrontarlo lo que no ocurre y no es cierto es que cuando vos recorres como hacemos nosotros durante todos los timbreos que hacemos de forma periódica o recorriendo esto que yo vengo de Santiago del Estero hace dos fines de semana es esto de creer que la gente realmente es el tope de problemas las tarifas creo que es una cuestión instalada por parte de la oposición porque no tiene herramientas para decirle absolutamente nada al gobierno con una baja de la pobreza con un aumento de la producción de las pymes como reconoce la CAME un 2.5 interanual 10 meses consecutivos de crecimiento 7 trimestres consecutivos de crecimiento de la Argentina me parece que lo que nosotros no estamos dispuestos a negociar y acá es lo que hay que decirlo muy claro nosotros no estamos dispuestos a aumentar el número de la pobreza bajo ningún punto de vista ¿se prevén más ajustes de acá lo que queda del año con lo que tiene que ver con las tarifas? las tarifas tenían programado una serie de aumentos a través de las audiencias públicas que se dieron como corresponde que en un principio el gobierno había cometido el error y luego la corte nos obligó realmente a reafirmar y realizar las audiencias públicas que se habían obviado realizar se hicieron y se marcó un cronograma que finaliza fin de año ese esquema está vigente luego hay que ver la decisión del ministerio de producción y de energía en conjunto para ver cómo llegamos a las metas si venimos bien si reducimos el consumo esto de las luces LED no es menor en la Ciudad de Buenos Aires los hemos aplicado uno cuando ingresa a la Ciudad de Buenos Aires cuando cruza la General Paz ya notás un cambio automático de iluminación en la ciudad cuando vos vas a barrios vulnerables en la Ciudad de Buenos Aires ingresás a algún comedor y demás hay programas de intercambio de luminarias que lo realiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ¿por qué? pues son menos contaminantes reducen el consumo reducen los cortes mejoran la calidad de vida mejoran la iluminación todo es beneficio mira me gustaría ahora sí ahora sí me gustaría cambiarle cambiarte de tema radicalmente pero ya que sos el presidente de Pro Diversidad me gustaría llevarte a ese tema y que nos cuentes un poco de las políticas que estás llevando a cabo Pro Diversidad para la diversidad cultural sexual nosotros tenemos un problema de origen en la Argentina que es que creemos que las leyes van a cambiar todo y uno no puede desconocer los avances normativos que hubo en materia de diversidad sobre todo en diversidad sexual durante el gobierno anterior ley de matrimonio igualitario ley de identidad de género ahora estamos trabajando en conjunto con los distintos espacios para modificar la ley antidiscriminatoria que es de 1988 o sea es muy vieja porque hay casos que no se ven alcanzados por la normativa actual creemos que al existir el matrimonio igualitario al existir la ley de identidad de género automáticamente las chicas los chicos trans tienen trabajo viven bárbaros nos olvidamos del problema y esto no es una realidad estamos trabajando con los distintos ministerios de los distintos gobiernos porque hay que recordar que la Argentina es un país federal y cada jurisdicción establece sus propias normativas y adhiere a las leyes nacionales también crean una bolsa de trabajo para personas trans existe la bolsa de trabajo donde mejor funciona existe a nivel nacional y existe en la ciudad de Buenos Aires las provincias se niegan a adherir a este tipo de cuestiones porque hay un regambre muy fuerte con respecto a algunos credos donde ahí ponemos el límite nosotros y decimos una cosa es la política pública el estado laico como debe ser y otra cosa es el regambre o lo que uno crea ¿credos? ¿el catolicismo? sí el catolicismo los evangelistas también entonces uno no puede no puede ver el resto de los credos sí, obviamente mayoritariamente el credo en la Argentina es el catolicismo y en las provincias es mucho más fuerte entonces nosotros tenemos casos muy fuertes y muy graves de discriminación en todo sentido tenemos una migración descontrolada a las grandes ciudades tanto Córdoba Capital a la ciudad de Buenos Aires Santa Fe o Rosario donde el argentino medio migra para poder ser y esto para nosotros es gravísimo entonces estamos trabajando con los ministerios de educación por el tema de la ley de educación sexual integral para poder entender que hay espacios donde se puede contener en las provincias estamos generando los espacios de diversidad para que se entienda que hay un lugar y hay un partido que es nacional que es el gobierno nacional que te va a contener y no va a tolerar situaciones de violencia no va a tolerar situaciones de discriminación y te va a apoyar y acompañar para que vos puedas hacer tu vida en tu lugar sin tener que emigrar para hacer sin alejarte de tu familia y demás muchos se ven alejados por cuestiones internas propias familiares donde también está la contención pero hoy estamos trabajando fuerte para los chicos y las chicas trans por lo menos puedan acceder a entrevistas laborales algo que es una locura es lo básico para conseguir un trabajo tenés que ir a una entrevista laboral llegan a una entrevista laboral y automáticamente los rechazan por su condición entonces estamos trabajando mucho en cuanto a la educación y la cultura para que esto cambie y es importante y acá sumo el gesto que tenga cada uno si retomo esto que estabas diciendo de que los credos y esto que hablábamos fuera del aire que tiene la relación con la ley del aborto que está a punto de ser discutida si vos te ponés a ver el tema de la discusión del aborto está la postura de aquel que no cree no tiene alguna posición religiosa pero mayoritariamente quien está en contra sí recae en algunas cuestiones religiosas empiezan a hablar de un bebito empiezan a generar imágenes esto es muy de la religión generar una imagen un icono que asocie directamente a estás matando esto entonces es como grave cuando en realidad lo que ocurre en la Argentina es que los abortos se realizan yo que recorro los barrios vulnerables todas las semanas sin excepción saben cómo hacerse perfectamente un aborto te lo cuentan dicen mezclás estas pastillas con esta y un poquito de jugo de limón le pones un poco de jengibre te lo tomás listo y estamos y lo saben y son las clases bajas las que no tienen acceso y esto trae consecuencias esas consecuencias implican llegar tarde al hospital tener algún tipo de sangramiento interno o de hemorragia perdón mejor dicho y que tienen acceso yo creo que todos conocemos alguna amiga amiga o familiar que se haya realizado un aborto en alguna clínica clandestina yo creo que es mentirnos entonces parte de esto decirnos la verdad y la verdad es entender que tenemos un problema que estamos desatendiendo a las mujeres que los abortos existen y son una realidad y que lo que nosotros estamos buscando es garantizar las condiciones de salubridad para las mujeres y que no se mueran porque a veces parece mucho más importante dejar que alguien se someta a situaciones lamentables que darle las condiciones para que pueda tener acceso a la salud que es básico está en la constitución entonces ese trabajo es de la diaria y creo que sí la posición más clara es el caso idéntico al matrimonio igualitario lo que se va a dar me parece que la presión social el consenso social marca y lo dicen también las encuestas que se han publicado que hay que trabajar la cuestión de salud reproductiva de las mujeres y que va a salir en la Cámara de Diputados y hay que ver la reacción de los gobernadores principalmente y de los senadores en segunda distancia frente al voto el consenso social igual lleva tiempo el consenso social se fue generando esto lleva hace 11 años que se trabaja el mismo proyecto este proyecto de base está hace 11 años se presenta pierde estado legislativo se presenta pierde estado legislativo y lo venimos trabajando hace muchísimo tiempo se va a vetarse de hecho Cristina a mí me lo dijo clarísimo yo estuve sentado en la misma mesa con Cristina hablando de esto y yo se lo planteé me dijo en ningún gobierno mío mientras que yo gobierne va a salir el labor ella me lo dijo a mí nadie me lo puede contar ahora que ella salga a tirar frases un poco acordes a la campaña y demás y cambio yo celebro que cambie de posición ¿le diste tu postura vos a ella cuando te dijo eso? si se lo di pero ella me dijo como es cristiana y cree en la vida y la defensa de todas las vidas y demás es el planteo católico católico de la cuestión ella lo es está perfecto me parece que lo grave es cuando se entromete la religión en las decisiones de política pública que creo que eso ahí todos nos tenemos que abstraer porque todos en algún punto creemos en algo entonces más allá de que podamos no estar a favor tenemos que entender que el estado está para gobernarnos a todos no a una porción o a una parte si bueno tal cual voy pensando mientras lo que estás hablando y da un poco también la sensación de que quizás para este tipo de gente llamémosle cristina o gente católica justamente es un atentado contra la vida digamos porque lo toman desde esa óptica ¿no? y quizás desde el lado tuyo desde el lado de gente que intenta proponer esto del aborto es contrario también a sus creencias religiosas y ataca a su hay gente atea igual en contra del aborto yo creo que es una evolución y es una posibilidad que nos da hoy el presidente Macri de entender que pensar distinto no es el enemigo y no es no es para matarse a ver Cornelia Smith que es diputada nacional una amiga la quiero muchísimo tenemos una excelente relación y demás ella está en contra del aborto lo manifiesta participa de las manifestaciones y demás justo estuvimos juntos en Santiago del Estero recorriendo yo estoy plenamente a favor pensamos distintos tenemos concepciones distintas tenemos la posibilidad de debatirlo de convencernos mutuamente puede que no ocurra puede que no nos convenzamos y que llegue la instancia en la que votemos o insistamos en un voto distinto pero no nos hace enemigos esto es una evolución de la Argentina esto es cuando nosotros planteamos durante la campaña cerrar la grieta cuando las políticas públicas se anteponen a las cuestiones personales religiosas y de cualquier subjetividad lo que prima es la unidad y la unidad como argentinos implica darnos los debates que corresponden yo creo que el aborto y este debate que a veces se menosprecia y se cree que es una cuestión menor y demás abre la puerta a un principio de entender que se cierra la grieta donde si Cristina Fernández de Kirchner cambió de opinión y puede encolumnar como creo que va a encolumnar en la cuestión tarifaria a ese sector que cree mucho en el populismo esperemos que lo logre encaminar también para que en el Senado se pueda destrabar el tema del aborto ¿sentí que se está cerrando la grieta? es claro cuando la política pública pierde subjetividad y pierde cuestiones partidarias es lo que te digo cuando yo me siento a trabajar en la ley antidiscriminatoria con María Rashid que está en las antípodas que ella participa al Frente para la Victoria el pensamiento y yo soy el pro pro hace más de 10 años los colores pierden calidad y es todo el mismo color y es la política pública como fue el matrimonio igualitario como lo va a hacer el aborto y como lo tiene que ser cada una de las cuestiones importantes cuando nosotros decimos el consenso siéntense piensen en la política económica todos juntos piensen en la política educativa todos juntos establezcan metas establezcan programas es esto es sentémosnos sin subjetividades y sin la mala fe que creo que existió en esta cuestión económica en las últimas semanas donde algunos cuadros desaparecen pero siguen trabajando desde atrás como Sergio Massa que uno no lo ve pero está y sabe perfectamente que habla con determinados grupos inversores y generar desconfianza y demás eso es en contra de los argentinos no es en contra del gobierno cuando vos generas estos cambios bruscos o tratas de forzar una situación que no se va a dar y que nadie duda que no se va a dar como como una corrida económica y todo ese fantasma que se quiso crear de 2001 ahí es donde nosotros tenemos que entender que tenemos el congreso todavía plagado de gente que no tiene que estar me parece que ahí es donde toman un poco de de valor las elecciones que pasaron hace 6 meses donde el gobierno con 42% fue reelecto y creo que esto sigue porque ya no es te doy el bolsón de comida te doy el mango y sabes que vas a durar una semana y me voy a morir de hambre me pasaba a mi durante las últimas elecciones en 2015 era me suben a un micro para ir yo los quiero votar a ustedes pero me dan 500 pesos no mirá María subite al colectivo cobrá los 500 pesos porque los necesitas anda al acto cuando te metas en el cuarto oscuro votá a convicción votá lo que vos crees porque yo no le puedo decir a una persona que está sujeta a un entramado mafioso que lo necesita que necesita para comer como lo necesitaba en el 2015 que rompa eso cuando tiene que darle a comer a sus hijos es negligente de mi parte ¿pensás que Macri porque se habla obviamente de las elecciones del próximo año se va a volver a presentar? ¿sabés que me parece también esto de cerrar la grita y demás que nadie tiene la certeza ni la convicción de que Mauricio va a ser candidato nuevamente y esto es evolucionar en la Argentina que se esté barajando la posibilidad de que el presidente no sea candidato que pueda ser María Eugenia que pueda ser Horacio que pueda ser Esteban que pueda ser cualquiera implica un crecimiento implica que no es el populismo que empuja a una persona sino es una forma y una convicción de un proyecto real de una forma de entender la administración pública hoy Cambiemos tiene una decena de cuadros tranquilamente presidenciales Marcos Peña Elisa Carrió Sanz Negri tranquilamente podría impulsa un poco más su perfil lo que te dije Esteban María Eugenia Horacio Rogelio Frigerio un sinnúmero de cuadros Ahora si yo te digo el peronismo estamos atados ¿Es Cristina o no es Cristina? ¿Es Cristina o no es Cristina? Me da la impresión de que ustedes no piensan tanto a largo plazo sino día a día Nosotros estamos abocados a la gestión nosotros tenemos que solucionar los problemas de la gente después cuando se abra el tiempo de elecciones se dará nos castigaron muchísimo cuando nosotros dijimos que la Argentina no puede estar sometida todo el tiempo a elecciones yo lo sigo pensando creo que porque la elección no es el momento de votar y que ya los argentinos están un poco podridos de ese año de campaña intensa y demás los preparativos los cuadros la formación y el recorrido empieza mucho antes entonces si vos estás abocado de los cuatro años que tenés dos a campaña más gestión a vos te resta fuerza te resta propulsión en donde tenés que estar abocado que es la gestión nosotros realmente en una cuestión de consenso tenemos que sentarnos todos en una mesa y tomar una decisión de acortar los plazos acortar los presupuestos que se utilizan para las campañas entender que hay otra forma de llegar al poder que es trabajando y demostrando gestión el que demuestre gestión tiene que llegar Mauricio Macri hoy es presidente porque el salto cualitativo de la ciudad de Buenos Aires es incomparable hoy tenés una ciudad de Buenos Aires que está a la altura de cualquier ciudad del mundo a cualquiera de Nueva York lo que está pasando en la avenida Corrientes con la peatonalización la nueva cartelía y demás vos vas a Nueva York y no tenés muchas diferencias vas a París y París es recoleta París es recoleta en la ciudad de Buenos Aires no tenés nada que envidiarle de hecho es más sucia París porque tuve la suerte de conocerlo y no tenemos nada que envidiarle en cuanto al tratamiento de la basura de hecho tenemos mejor tecnología y demás entonces entender que alguien en un país tercer mundista subdesarrollado que no tiene posibilidades porque esto es lo que decía Mauricio en la campaña si nosotros no creemos a la altura en la que estamos y no sabemos que estamos en el fondo del barro por culpa nuestra pues esto también es mentirnos nos creemos los mejores del mundo y demás pero a ver no decimos cuánto valen las tarifas queremos poner un tope no apagamos la luz queremos vivir de arriba que el Estado nos pague todo y lo digo como concepción general entender que todo vale que todo lo pagamos nosotros no salimos adelante yo creo que entendimos después de muchísimos años de 70 años creo o ni siquiera me puedo someter a la democracia creo que en los últimos 70 años entendimos que nosotros nos tenemos que forzar para salir adelante eso es sorprendente esto que estás diciendo no sé cuánto tiempo tenemos pero yo te voy a seguir preguntando es sorprendente esto que estás diciendo del trabajo y la gestión porque muchas veces se tilda al macrismo o al pro del gobierno de la comunicación de cómo fue una gran estrategia comunicacional y que ahora están haciendo como un glam y no de geniótico te lo digo hasta de mi propia experiencia personal los reproches de mi familia que no me ven yo tengo un sobrino de un año y hace tres semanas que no puedo tener un rato para ir a verlo y es la decisión de cada uno uno no le echa la culpa a nadie por la decisión que uno toma mi decisión fue trabajar en lo público entender que es servicio público entender que y acá creo también hay un reproche que se hace mucho eco últimamente que es el tema de los salarios los salarios son por tarifa no es que está regulado todos cobran lo mismo todos los subsecretarios cobran lo mismo todos los directores cobran lo mismo y demás el planteo tiene que ser general y eso trasciende a los colores y los partidos me parece que uno resigna sus posibilidades o sus relaciones personales por construir quizás en una autocrítica le parece que los funcionarios cobran mucho yo creo que los salarios sí yo creo que los salarios están desfasados con respecto al promedio de la sociedad sí lo creo pero no creo que la solución sea tampoco bajarlos abruptamente eso es mentirse porque me ocurría lo analizo siempre la responsabilidad de un funcionario es altísima y lo que un funcionario resigna y yo defiendo muchísimo a quien hace política y creo que nosotros como sociedad bastardeamos mucho pero nadie se pone en los pantalones de quienes hacemos política porque no ver a tu familia durante varias semanas no tener posibilidad de salir con tu novia no tener posibilidad de estar con tu familia no es tan fácil y tener la responsabilidad de en una firma tuya administrar miles de millones de pesos de recursos y entender en algún caso si me pongo en el Ministerio de Desarrollo Social que un atraso de tu firma puede implicar que 100.000 familias no coman me parece que no vale lo mismo que estar y lo comparo porque esto lo hace mucho la izquierda con un docente durante 8 horas en frente a un aula me parece que no es la misma responsabilidad y no tengo miedo de decirlo porque creo realmente en esto sí creo que hay un desfasaje abismal a ver podría ser un poco más medido pero creo que la responsabilidad de un funcionario en una firma es mucho más alta porque está bien si obviamente futuro y demás son 30 personas contra 100.000 que no comen y si no comen se mueren el docente que encima en la situación en la que están lamentablemente las escuelas y que hay que mejorar me parece que no es comparable por mi lado la última Demian te voy a preguntar respecto a la relación entre los integrantes de Cambiemos la UCR la coalición cívica y porque hay siempre hay internas ¿no? las tenés vos en tu familia no las vas a tener por eso mismo entonces ¿cómo lo ves de cara el año que viene? la verdad que nunca nos vi tan sólidos nunca nos vi tan sólidos hace un año y monedas que a mi equipo se lo digo no tenemos fisuras no hay diferencias sí tenemos diferencias de posturas y obviamente de criterios y cada uno piensa de una determinada manera y lo debatimos internamente como corresponde pero es un frente tan sólido que a uno le da orgullo decir que es de Cambiemos yo que soy del PRO me da orgullo decir que soy Cambiemos y recorro siendo Cambiemos y me pongo la bandera y diversidad lo estamos trabajando con la gente de la UCR y la coalición cívica también en Cambiemos y esta sinergia nos potencia y nos empuja y lo que logramos y no es menor y hay que remarcarlo en el 2015 fue la desigualdad frente a un peronismo hegemónico un peronismo que hoy muestra claramente lo que es yo creo en cada demostración hoy del kirchnerismo se demuestra lo que nos gobernó esto que vamos a ver en el Senado y esto que vemos con respecto a las tarifas y esta agresión esto último hasta de Pablo Moyano amenazando amenazando con bloquear cerrar destruir trabar esto a nosotros nos gobernaba esto que nosotros escuchamos en la tele a nosotros nos gobernaba y nos administraba los recursos entonces me parece que el salto de calidad que dimos es enorme creo que no podemos volver atrás ni creo que los argentinos querramos volver atrás y si creo que hay que superarnos no creo que Cambiemos sea el último eslabón de crecimiento no lo creo creo que hay que superarse y también lo planteamos y hasta en Chicana Nico Mazot cuando estaba al aire la vez pasada realmente creemos y confiamos en que el peronismo pueda renovarse y el partido justicialista yo que vengo del peronismo creo que tiene que ser razonable y generar una propuesta alternativa de crecimiento y de mejor siempre superadora superadora y no volver atrás y cortar con esto de el camino fácil y que todo es gratis y yo creo que la Argentina tiene grandes posibilidades de crecer ¿A Larreta cómo lo ves en la ciudad? ¿Bien? Yo a Horacio lo veo muy bien no solo en la ciudad sino con con mucho futuro ¿Está continuando lo que dejó Macri? Yo creo que la vara que puso Horacio Rodríguez de Arreta cuando se iba a Mauricio para los porteños fue como ¿y ahora qué viene? ¿Cómo superamos esto? Era muy alta la vara y Horacio nos demostró que se puede superar y elevó la vara aún más y creo que las obras son realmente transformadoras el Paseo del Bajo el RER la Villa Olímpica el cambio de circuito vas a ver una ciudad renovada yo en el 2023 estoy convencido que la ciudad de Buenos Aires va a ser otra va a tener otra forma de funcionamiento y el sur no va a ser tan el sur como solía ser la urbanización de villas yo voy mucho al barrio 31 la cantidad de obras es impresionante la transformación del barrio 31 es impresionante y después están las trabas obvias hicimos una nueva terminal en el sur los gremios no quieren inaugurar no quieren trabajar ahí y bueno esto tenemos que ir logrando empujar a los argentinos entender que quien traba quien obstruye es a quien nosotros no tenemos que refrendar con nuestro voto muy bien Demia Naya Martínez muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana del arranque en Radio Sónica te esperamos nuevamente en otra oportunidad seguramente muchas gracias a ustedes gracias a vos seguimos no estamos ni a